Y para hablar de este tema, pues tenemos a una gran artista. Estamos hablando nada más y nada menos que de Azabache. Azabache es cantante, actriz y una de las personas que se está enfrentando en los medios de comunicación, sobre todo contra esos comunistas pañaguas del régimen. Ahí la tenemos, a la actriz Azabache, que la habrán visto aquí también, en las pantallas de Distrito Televisión. Ella es una activista que está dejando el resto, amigos, para que en el país hermano de Venezuela vuelva la libertad, vuelva la paz y vuelva la concordia. Azabache, buenas noches. Un abrazo muy grande, Jesús. A ti, tengo un poquito de delay, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos, te escuchamos, Azabache. Estás en Argentina en estos instantes, ¿no? Estoy en Argentina y quiero enviar primero un abrazo de San Valentín y del Día de la Amistad a todo tu equipo y a todo, a todo España. Pues eso queda dicho. Azabache, se está viviendo una situación ya dramática en todos los sentidos en Venezuela, sobre todo después de que llegara la ayuda humanitaria y a este sátrapa, pues, no la dejara entrar y, además, diciendo que la ayuda humanitaria, pues, estaba contaminada y envenenada. Sí, la verdad es que, mira, lo que nosotros estamos viviendo es una desgracia de 20 años. Le agrego a lo que acabas de decir, se acaba de enviar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Lo que quiere decir que lo que se hace con Venezuela y con los venezolanos es a propósito. Mira, Jesús, yo soy artista, soy apartidista totalmente, pero dice cuando un artista crece en el transcurso de su vida en un contexto social, político, cultural, demográfico, y llega un momento en que las canciones, las expresiones artísticas son pequeñas y uno tiene que dar un paso adelante, gritar más fuerte y más alto, porque cada día que pasa muere en venezolanos. Azabache, me están comentando de realización que si puedes echarte un poquito el teléfono atrás de la boca para que se te oiga mejor. Vamos a seguir con la entrevista. Está claro de que Maduro, su intención es matar de hambre directamente al pueblo venezolano, porque sabe que un pueblo sin alimentos es un pueblo sometido, ¿no? Exactamente, y lo usa como herramienta política, Jesús. Eso ha pasado por años y lo hace a propósito. Por eso es que lo que está pasando en Venezuela son crímenes de lesa humanidad. Yo pertenezco a Artistas por Venezuela, somos 250 artistas, periodistas y comunicadores de los más prestigiosos de mi país. Y aparte de eso, también pertenezco al movimiento venezolano Somos Todos, que a estos años pasados recolectamos más de 100.000 firmas que las llevamos a la Corte Penal Internacional para apoyar las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen venezolano contra nuestra sociedad civil. Lo que te quiero decir es que esto viene pasando por años. Mira, yo quiero, yo tengo aquí unas cifras, quiero aprovechar este valioso momento para decirle a la audiencia, mira, nosotros tenemos 98% de impunidad, 90% de pobreza, más de 300.000 niños están a punto de morir en este momento por desnutrición, más de 360.000 asesinatos en todos estos años, 9.000 asesinatos transjudiciales, que fue la cifra que dio la gente que hizo la investigación guiada por Almagro. Hay 14.000 jubilados y pensionados que no reciben su jubilación y pensión hace más de tres años ya. Y no estoy hablando solamente de venezolanos, sino de gente de diferentes nacionalidades que han hecho vida en Venezuela. Hay más de 3.000 comunicadores, este, ¿cómo te digo? Más de 3.000 tuiteros, comunicadores, presos políticos. La verdad es que es un horror. Hay más de 3.500 medios de comunicación censurados. O sea, lo que te estoy diciendo es que esto lo estamos viviendo desde hace 20 años y tardó mucho para que primero el venezolano se diera cuenta de que no vivía en democracia. Después, para enviar ese mensaje al mundo que nos oyera, tardaron otro montón de años. Y ahora, estos últimos años, gracias a las redes sociales, es que se sabe lo que está pasando en Venezuela, que nos están matando, están matando a nuestra gente. Azabache, para terminar, con este asesinato masivo del sátrapa Maduro, habría que hacer una intervención militar internacional, porque lo que se está haciendo allí es una matanza, no solo que están matando a la gente con tiros, sino matándola de hambre, ¿no? Así es, Jesús. Y yo quiero, este, mira, explicarte algo. Yo, a mí me encantaría decir que Venezuela se pueda arreglar pacíficamente. Y no es así, porque lo que hay en Venezuela es una organización criminal, son cárteles de la droga en el poder, donde han permitido que entre al país la FARC, el ELN, el ETA, o sea, todos los criminales del mundo, que te puedas imaginar que el terrorismo internacional está metido dentro del país. Entonces, no es solo quitar a Maduro, hay que, vamos a decir que quitar toda una estructura, todo un sistema que está ahí por años, y eso se puede hacer solamente con la fuerza. Cualquier otra cosa que se haga pacíficamente es convivir con criminales y asesinos. Azabache, pues está claro que, digamos, es como que Washington, hay que presionar a Washington para que decida una vez por todas acabar con ese narcoestado que han generado Maduro y sus secuaces, o Diosdado y sus secuaces, mejor dicho, ¿no? Así es, porque además ellos utilizaron la petrochequera que le dio la petrolera más importante de la región para comprar conciencias. Y ojo, el negocio de Venezuela hoy no es del petróleo, el negocio de Venezuela, de los cárteles que están en el poder, es la droga. Y esta cuestión del chavismo, el gastrocomunismo, se ha propagado no solamente por la región. Ustedes tienen allá un hijo de todo esto que es Podemos. Yo de verdad, a mí me encantaría decirle al mundo, volteen a ver a Venezuela, porque eso no es cuestión de ideologías, no es cuestión de que ese modelo es hambre, miseria y muerte. Yo no puedo ver a ningún país del mundo en las condiciones que hoy está mi país, y te lo digo con la voz quebrada, Jesús, porque estamos, ya no sabemos a qué pedirle ayuda, no sabemos a qué organización internacional pedirle ayuda, porque todos estos años, también ellos se encargaron de poner gente en las casas internacionales que funcionarían a favor de ellos, para que esto se retrasara y se retrasara y se retrasara. Nosotros necesitamos ayuda del mundo, y te lo digo con todo mi corazón. Yo perdí a mi padre y no pude ni siquiera darle un abrazo, lo perdí porque no tenía medicinas, perdí a un tío también, a mi madre la tengo aquí sin su jubilación y pensión en Argentina, y el dolor no abrazar a una familia, a los amigos, a los colegas, a no estar en el país, me desgarra el alma, y como yo, son millones de venezolanos, Jesús. Pues Azabache, que sepas que desde aquí, desde la madre patria, y desde el programa El Mundo Arrojo, y desde el Distrito Televisión, tenéis todo el apoyo del mundo, desde aquí vamos a empujar, para que todos los españoles empujen para expulsar a este sátrapa asesino que está acabando con un pueblo hermano como Venezuela. Gracias Jesús por la oportunidad, al equipo, a la gente, un abrazo enorme, estoy en mis redes sociales como arroba.azabache.online y a la orden siempre. Muchísimas gracias. Un fuerte beso a Azabache, estamos con vosotros.